El nombre de Dios es un muro, más divino, la sobrepares Dios, su bien y la vida, y malamente, en el que vamos a ser para la palabra, vamos a escuchar el Santo Evangelio de nuestra Cámara, vamos a escuchar la Palabra de Dios. Vamos a escuchar la Palabra de Dios, Dios que viva la Palabra de Dios, Dios que viva la Palabra de Dios. Señor, Señor, ¿verdad? Dios que viva la Palabra de Dios. Proclamación de los Padre de Cristo, Señor, ¿verdad? Proclamación de los Padre de Dios. En el mismo Padre de Dios, el Santo Seu, el Santo Seu, en la Bata de Ingra, huir de los Dioses, la voz de Monta, a mí, díptelo para Jesús, y es el mismo forma. A ver, esto es. Moisés, escribe de la Iglesia de Panos, si un hombre morir, va a entrar a su casa, así que lo, en un hombre, y en el mundo más cerca de una de vidas a casa, así que lo, en una y un transformado con la morida. La otra parte de la gente, es el mismo hombre, que más o la casa, que morirá en su casa de atrás, que es un de dos, y después de un tres, la casa fue vivida, pero pasa después de un andámen, así que lo, en un hombre, y lo, en un hermano, la matura muy, y la casa de atrás, después de un andámen, todo, en un manera humanitaria. Ahora, que venían en su lección, para casar, que no hay niña. A su lección, para casar, un andámen, todo, todo. Jesús ha contestado, hombre, y el mundo va a ir para casa, y el mundo va a ir para casa, pero, en un hermano, tu vestido, y tu mamá, en el mundo vinilero, y tu necesidad, por el mundo, no da casa, ni, no lo juntan, en casa. Nan, no lo comi más, para sobernan, de esta manera, y, en el canto, ganan. Nan, donde ayude Dios, para sobernan, a tu necesidad, lo debo. Moisés, está, en el mundo, la boca, y el mundo, la no necesidad. En el marido, canta más, la candela, es la papia, y el señor, como Dios, Dios glíngo, Dios glíngo, y Dios glíngo, y Dios glíngo, Dios glíngo, Dios glíngo, maríbí, Gracias.